Arrancan las competidoras, retrasan la partida Beautiful Diva, se queda en los últimos lugares junto a la número 9 Leaf and the Beach Viene por la baranda Daddy Joy a tomar el primer lugar Attack a Ray of Lessons, se acomode en el segundo En el tercero por la parte de la cancha En el cuarto viene bien ubicada TimeTastic, luego trata de meterse en la pelea La yegua Remakeable Silver Hacer lo propio por la parte externa de Lurin Rumba Más atrás aparece el nuevo Light Living and the Beach Mientras que el 4 Beautiful Diva está en la última colocación Daddy Joy con Sia se está en punta Presiona Abuncular por la parte externa TimeTastic está ubicada en el tercero En el cuarto mejora Lurin Rumba Por la parte de la cancha en 21-3 El parcial para los primeros 400 metros Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reim Para dominar Daddy Joy Abuncular por la parte de la cancha Se le viene encima Daddy Joy está en punta Ataca a la gigantona Abuncular Que está solamente un cuerpo dominando Daddy Joy con Sia insiste Abuncular Pero está crecida la desafillosa Con otra victoria para Sia Ganó el uno Daddy Joy Segundo Abuncular Tercero TimeTastic Cuarto para Lurin Rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!